Y yo quiero ser Mr. Rubato, deb, Mr. Rubato, deb Sin temor, de puro corazón, como no me decís Para mi amor, mi digna felicidad Mi pequeña princesa, mi hermosa Mi pequeño sangri, siempre, pero siempre Porque esto es mi vida, y esto es mi pasión Y hasta que Dios lo decida, siempre será De puro corazón Pania, 97 Ahora, Pania Bienvenidos hoy, para el 97 Ahora, Pancito este Ahí te voy Abrele, te voy a testar, vente a tocar Adria y la chica sensación Mañana más Y hasta que fugaz Bienvenidos hoy Que lo digas a mí Yo quiero ser Que me besan mis labios Esa noche señor Esto es Sar Saludamos a las pequeñas Para allá mi ley Toda la mafia De la Roma De San Pablo del Monte Todo la grifa ya presenta Hoy Fania Esto es Sar Esa noche Llegó la banda más reconocida El famoso Charlie Quiebra venenosa Si señor Llegaron todos los juniors de aparicio El Ulisse y el pequeño Betito Siempre con esto es Sar Esa noche Estelar es el sabor Ya nos acompaña El sonido fascinante Si señor Diego Sabor, Amor, Amor La Bella Vanessa siempre es Sar Si señor Barrio Santa Cruz Ya nos acompaña Vanesa Karina Este pequeño ya es Para Karin Sánchez Mari Hugo Karin Y su amor Raúl Esta noche que Beto está Estar cerca Todos los malditos y géneros de barrio Y que Sampa, Benito y Chave Es pepino famoso Tacos Siempre Mafia El sonido Beto está de esta noche De a tu lado De la eternidad ¿Cómo dice? Carnalito de María San Miguelito del Sabor Ya nos acompaña Estelares del Sabor El famoso fake Hermosa Gaby Nooo Que sabroso Que quieras el amor Si señor Para mi linda nace Esa noche Que lo baile Faña 97 Y es Que te hace reír Ya lo vimos en los videos Con las chicas de Torretera Grupo Tormenta Si señor Muéganos Todos los chulos del alto Si señor Esa noche para Monqui Es famosísimo con él Esa noche Para Pantera Eddie Roca Esa noche siempre Esto es ar Para el pan es vero Famosa Pulga Ya nos acompaña Toda la colonia Desde mayo Tiene Faña 97 Estelares del Sabor San Miguelito del Sabor Para el 97 Para César Sánchez Tachimbi Véganos el Tachimbi Vamoso Monqui Luis Nueva York Para Pedro Pedraza Un pan es más Para Tineo de Tudas Para Pantera Para Rojas Para Rojas Para Rojas Para Rojas Para Rodalinos La Vana y Goberna Muéganos Y que el tiempo me encuentre a tu estado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu estado en la eternidad Escenares del Sabor La Vana y Goberna Y que el tiempo me encuentre a tu estado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu estado en la eternidad Firstcens... ¡Ahora no veinte! Música Para el pequeño viejo, que te hace repartir Dices que amo, viejitos amores La pequeña, la hermosa, mi hija Toda la veintitrés, el famoso límite Y los niños de Soyer, y las chicas guapas Y el grupo torneo, el ballet, y condición De Fania 97 Esa noche Fania, para ustedes Fania 97 A todos los esteladores de Xabob Para hermanas Cortés toda la vida, Fania Gracias a las hermosas hermanas Cortés que hoy nos acompañan Saludo especial Para hermosa mi hija, pequeña Nati Y bueno, nos tenemos el último tema Nos vamos con